¡A ver! ¡Arriba, canteraria! Yo la conocí, yo la conocí En una fiesta elegante en la gran ciudad Lucia juvenil Con su vestido de seda y lindo collar Cuando la miré Noté que no me dejaba de analizar Como si fuera novillo Que el matadero se va a llevar Y me dijo doctor Me dijo doctor Para hacer cuenta si yo era un profesional Yo le contesté Perdónenme pero es que me la aprendí a ver Pero tengo yo Algo que un profesional quisiera tener Que esos dos carros Hasta casi bastante ganado en el corral Cuando escucho mis palabras sentí que ella se estremeció Y sin pensarlo dos veces enseguida Me invitó a bailar Yo sé que ella se pensaba este regalito que me rompió A este negrito corroncho A este negrito corroncho Sin un beso lo voy a dejar Y ella se aproyentó con la plata mía Y ella se aproyentó con la plata mía Pero no pensaba Lo que yo quería Pero no pensaba Lo que yo quería Yo le doy la cuerda Y para mí decía Cómo me lo crean Esta hembra es mía Ay cómo se resbalen Esta presa es mía Compadre Luchín Mía ¡Viva! ¡Viva! ¡Gorcia! ¡Gorcia! Ay Voy a reír Voy a reír Llegó la vida Llegó Navidad Y la Navidad es propicia para el amor Deseamos los dos Comenzó nuestro romance una madrugada Era un picaflor Ella una casa fortuna muy especial Y en el amor y la guerra Todas las armas hay que utilizar Papi Tamper Cuando amaneció Cuando amaneció Me dijo muy pronto que quería conocer Mi tierra ha matado Y la finca con corrales Y el de ganado Yo le contesté Aquel que pone los cachos no va a suyo Y apúrate porque tengo que devolver El carro que he prestado Pensé que se enojaría Pero que más no se disgustó Mi dibujar en sus labios Una sonrisa muy especial Y me dijo Es una experiencia que a mí me va a servir de lección Pero lo que te aseguro Es que a ti jamás te voy a olvidar Y ella no me olvida Me agarró el gustico Y ella no me olvida Me agarró el gustico Le gustó el negrito La flechó el negrito Ay le gustó el negrito La flechó el negrito Sigo siendo pobre Y a veces muy rico Sigo siendo pobre Y a veces muy rico Le gustó el negrito La flechó el negrito La flechó el negrito Y al sargento, a ver, señor. ¡Eso! Así se canta el vallenato, con categoría, con sapiencia, con sencillez, con humildad, pero también con profesionalismo.